Bueno, al parecer el día de hoy viernes ha sido día de detenidos. Ahora le vamos a presentar la aprehensión, la detención y presentación también del guache. Así es, este sujeto de nombre, Edgar Huerta Montiel, es señalado como responsable de la matanza de migrantes, así es, los migrantes de Tamaulipas. Y él confiesa y dice que podría haber más de 600 cuerpos enterrados en ese lugar. La Policía Federal presentó en el centro de mando de Iztapalapa, en la Ciudad de México, a Edgar Huerta Montiel, alias el guache, presunto líder de los Zetas en Tamaulipas. El guache de 22 años fue detenido en Fresnillo, Zacatecas, junto con su novia. Encabezó personalmente el secuestro de dos camiones de carga en cuyo interior bajaban escondidos para los estantes indocumentados centroamericanos, quienes fueron privados de la vida. Las autoridades informaron que el guache confesó que el secuestro de autobuses fue para evitar que sus enemigos del cártel del Golfo pudieran reclutarlos. Huerta Montiel refirió que personalmente llevó a cabo el homicidio de los extroamericanos, además de haber ordenado el plagio de al menos seis autobuses de pasajeros que arribaron a San Fernando, para trasladarlos luego a las casas de seguridad donde eran torturados para obtener información y verificar si pertenecían al cártel del Golfo. El jefe antidrogas aseguró que otro móvil del secuestro de migrantes era pedir rescate a sus familiares en Estados Unidos. ¿Por qué los migrantes? Bueno, porque se convierten en mercancía de cambio uno para poder secuestrar y posteriormente poder pedir rescate por ellos, a familiares que se encuentran sobre todo en la Unión Americana, en los Estados Unidos, para su liberación. Y esto, bueno, les representa un ingreso. Extraoficialmente se maneja que en sus primeras declaraciones, Edgar Huerta reveló la existencia de otros 600 cuerpos enterrados en Tamaulipas. TBCN, Alberto Cano.